Yo no sé si sabéis a dónde estáis, yo creo que os equivocaste. Estáis en un taller intergeneracional de resoterapia. Y es la segunda vez que vengo a tercera, yo lo conocí. ¿Ah, él ha con...? ¿Sí? Sí, yo no. Pues es como los guantes, ya. Yo romperás con la silla. Contigo, contigo, lo hice contigo. Tú todo conmigo. Conchita. Conchita. Pepe. 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 Pepe se enamoró de uno. Sí, she fell in love with one of the participants. This is Telenovela. You know, you like. So popular. Pepe. 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 ¿Qué te veían? Quedó de mandarme una hostalia que me la mandó. She fell in love with the Spanish participant of the Youth Exchange. He was from Andalucía and she fell in love with Gil. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?